Gilly, tienes que trabajar En la rima, en la calle los carros, las lupas Vengo de la nada, yo quiero de todo Las Nike de caja para navidad Tener unas cuantas cadenas de oro Y un apartamento de mi propiedad Padre nuestro que estás en el cielo te agrada Escofore este flow hijo de puta A mi nadie me puede frontear en la rima En la calle los carros, las lupas Yo tengo las combinaciones, chanteos brutales Que lo ejecutan Estoy metida en un cuarto de un apartamento Precisamente en Nueva York Haciendo lo mío, buscando lo mío Yo me esfuerzo para ser mejor Solo estoy correteando la chuleta Si no lo sabe no se meta Cuando fumo me pongo coqueta Y en mi mente yo soy milloneta Pocos entienden lo que digo Me estoy librando de falsos amigos Si quiero algo yo me lo consigo Ganancia virtual y también efectivo Vengo de la nada, yo quiero de todo Las Nike de caja para navidad Tener unas cuantas cadenas de oro Y un apartamento de mi propiedad Padre nuestro que estás en el cielo Yo te agradezco por este flow hijo de puta A mi nadie me puede frontear en la rima En la calle los carros, las lugas Hoy me gano el respeto Tengo un flow demasiado coqueto Ya todos vieron como le meto Me lucí con el pase completo Quiero dólares en efectivo Y gástamelo en Gucci y Praga Pa mi todos los días suena efectivo Ya pasamos a la siguiente saga Esto no es alcaloide pero es nocivo Y tu marido quiere bájame la braga Yo me la vacilo a diario, me la vivo Pinta lo que quiera que la negra paga Mucho, mucho level, mucho, mucho flow Talento directo desde el callejón Deje de ser pobre, quiero una mansión Y que a toda mi gangale sobre el millón Vengo, vengo, vengo Vengo de la nada Yo quiero de todo La Nike de caja para navidad Tener unas cuantas cadenas de oro Y un aportamento de mi propiedad Padre nuestro que estás en el cielo Te agradezco por este flow hijo de puta A mi nadie me puede frontear en la rima En la calle los carros, las lugas Vengo de la nada Yo quiero de todo La Nike de caja para navidad Tener unas cuantas cadenas de oro Y un aportamento de mi propiedad Padre nuestro que estás en el cielo Te agradezco por este flow hijo de puta A mi nadie me puede frontear en la rima En la calle los carros, las lugas Chili que lo que Chili que lo que La jungle Trilogia papi Chili Chili Ahora te trabaja Chila Hasta cuando? Tequila da feo Chila 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 vor Chila todavía Chila Chila rent Chila Chila